Dasometría gráfica. Cubicación de masas forestales 5. Cubicación de masas a través de árboles tipo o valores modulares en los inventarios pie a pie. La cubicación por árboles tipo o valores modulares fue la metodología aptamente utilizada en los inventarios forestales pie a pie en Europa hasta los años 1950-1960. En la actualidad puede tener interés cuando no se dispongan de tablas o tarifas de cubicación para la masa objeto del inventario y tengamos la posibilidad de apear árboles de la misma. A día de hoy los inventarios pie a pie y la cubicación por árboles tipo apenas se utilizan, únicamente en superficies muy pequeñas en las que no sea aconsejable el muestreo estadístico. A pesar de esto, interesa conocer la dinámica de esta metodología y la manera de interpretar y utilizar los valores modulares. Muchos montes ordenados de antiguo fueron inventariados por este procedimiento y se continúan utilizando los valores modulares como referencia para la cuantificación del arbolado de la zona. Experimentalmente se ha comprobado que esta es una metodología precisa, aunque estadísticamente no podemos reflejar la fiabilidad de los resultados obtenidos. Los inventarios pie a pie constan de dos fases. En una primera fase se mide el diámetro normal de todos los árboles de la masa a inventariar y se agrupan en clases diamétricas de 10 centímetros de amplitud a partir del diámetro que se considera medible, que es el de 10 centímetros. Aunque los árboles se van a considerar inventariables en el sentido de poder cubicarlos a partir de un diámetro normal mayor o igual de 20 centímetros. En una segunda fase se va al monte y se buscan los valores que mejor representan o que mejor resumen las características medias de cada clase diamétrica de 10 centímetros de amplitud a través de la selección de unos pocos árboles que denominamos árboles tipo a los que se les hacen unas mediciones muy completas que dan lugar a los denominados valores modulares. Estos valores modulares serán los utilizados para la cubicación de la masa. En la primera fase de los inventarios forestales pie a pie se fija como diámetro mínimo medible 10 centímetros y se realiza un inventario pie a pie que se denomina así, al contrario que en los inventarios por muestreo. Aquí se miden el diámetro normal de todos los pies que nos encontremos en la masa cuyo diámetro normal sea superior a 10 centímetros. Para llevar a cabo esta operación se deberán preparar unos estadillos en los que quede reflejado el diámetro normal de cada árbol agrupado por clases diamétricas de 10 centímetros de amplitud. Y como vemos se reflejarán los resultados de los diámetros normales medidos con una apreciación de medio centímetro. Con los datos de los diámetros normales establecemos la función de distribución diamétrica agrupándolos en clases diamétricas de 10 centímetros de amplitud. Posteriormente, para cada clase diamétrica, a partir de un diámetro normal mayor o igual de 20 centímetros, obtenemos el diámetro promedio de los árboles medidos de esa clase diamétrica. Esto lo haremos a través de su media cuadrática o de su media aritmética. Finaliza aquí la primera fase del inventario pie a pie. Con los datos de la fase primera del inventario pie a pie podemos obtener la información de la masa que se refleja como ejemplo en el cuadro adjunto referente a un cantón de 42 hectáreas. En una segunda fase vamos a proceder a la selección de árboles tipo y a la determinación de valores modulares. Esta segunda fase consiste en la selección con una cierta subjetividad de una serie de árboles de cada clase diamétrica. Normalmente se cogen entre 10 y 20 árboles, procurando que sean árboles que resuman sus características medias o que las representen. Estos árboles tipo seleccionados serán apeados, derramados y medidos en el suelo por secciones o trozas a intervalos de 1 o 2 metros. Lo habitual es que los 10 primeros metros del fuste resultante se dividan en trozas de 1 metro y el resto, hasta el raberón, en trozas de 2 metros. Antes de proseguir con la descripción de los valores modulares y del concepto de árboles tipo, hay que tener claro que no hay que confundir el concepto de árbol tipo con el de árbol muestra. Los árboles muestra son los que en los inventarios forestales por muestreo estadístico se toman sin apearlos para medir en ellos parámetros complementarios al diámetro normal, como pueden ser su altura total, el diámetro de la copa, sus crecimientos en los últimos 5 años, etc. Y, posteriormente, con esta información, poder establecer ajustes de regresión que nos proporcionen en esa zona valores de estos parámetros un poco más complicados de medir en función del diámetro normal, que va a ser siempre una variable fácil de medir. Seguimos con el procedimiento de selección de árboles tipo. Entonces, habitualmente se han utilizado dos formas de proceder en la selección de árboles tipo en el monte. Vamos a denominarlos procedimiento A y procedimiento B. Como hemos señalado, de cada clase diamétrica se eligen entre 10 y 20 pies habitualmente, salvo de las clases diamétricas muy gruesas, que suelen abundar menos, que en ocasiones se eligen menos de 10. El procedimiento A, que es el que vamos a reseñar ahora, ha sido el procedimiento habitualmente utilizado en España hasta las instrucciones de ordenación de montes arbolados del año 1930. Consiste en que en el monte se eligen árboles cuyo diámetro normal sea similar al diámetro promedio de la clase diamétrica correspondiente. De cada clase diamétrica vamos a coger habitualmente en torno a 10-15 árboles. Entonces, nos vamos al monte con el diámetro promedio que ha resultado de esa clase diamétrica en el inventario pie a pie y procuramos árboles cuyo diámetro normal sea similar a ese diámetro promedio y luego que sea de una altura similar a la media de los de la clase diamétrica, que tenga una sección normal lo más circular posible, que su tronco sea recto y que su copa esté bien conformada. Ese sería el procedimiento A de selección de árboles tipo. Y el procedimiento B consiste en lo siguiente. En el monte objeto del inventario se toma una muestra representativa de árboles de todas las clases diamétricas, sin apearlos, distribuidos por toda la superficie del monte, a los que se les mide en pie la altura total y el diámetro normal. Con estos pares de valores se establece una representación gráfica en un sistema de coordenadas, como el reflejado, en la que procedemos a un ajuste de la nube de puntos resultante por el método gráfico. Esto lo hemos reseñado en otros vídeos, cuando hablamos de ajustes de regresión, cómo se puede hacer. Apoyándose en esta relación de regresión es cómo se van a seleccionar los árboles tipo. Vamos a ir a seleccionar árboles tipo de cada clase diamétrica de tal manera que su diámetro normal y su altura total se correspondan de una manera aproximada a la relación que marca la línea de ajuste. Su altura deberá corresponder aproximadamente a la altura que me marca el ajuste de regresión. Estos árboles tipo seleccionados serán apeados, los árboles, derramados y medidos en el suelo por secciones o trozas a intervalos de uno o dos metros. Lo habitual es que los diez primeros metros del fuste resultante se dividan en trozos de un metro y el resto, hasta el raberón, en trozas de dos metros. Antes de ser apeado, al árbol se le medirá su diámetro normal con corteza, su altura total, y una vez apeado, se medirá la longitud del fuste, los diámetros de los centros o en los extremos de las trozas resultantes, mediante una doble medida en cruz y aproximando la medición al milímetro. Mediremos también el espesor diametral de corteza en la sección normal y en las secciones centrales o extremas de las distintas trozas realizadas. También mediremos en las secciones al descubierto los crecimientos diametrales en los 10 o 5 últimos años y por último tendremos también la edad por conteo de los anillos del tocón o la sección inferior de la troza base. El tocón en los árboles tipo siempre va a medir 30 centímetros y la primera troza, independientemente de las longitudes del resto, será siempre de un metro para así tener al descubierto la sección normal del árbol, es decir, la que se encuentra a unos 30 metros de altura. Habremos separado las ramas gruesas del tronco para dejar diáfano el fuste y estimaremos también el volumen de leñas en estéreos, es decir, en metros cúbicos aparentes. A veces también se hacen kilos, pero en este caso tenemos que conocer la humedad de la madera. Con las medidas realizadas en cada árbol tipo obtenemos de cada uno de ellos la siguiente información. El volumen del fuste con corteza. Para ello aplicaremos a la cubicación de cada troza la fórmula de Huber o la fórmula de Smalian. El volumen del fuste sin corteza. En la actualidad y hace 10 o 5 años. Los coeficientes mórficos del fuste con corteza y sin corteza referidos a la altura del fuste o a la altura total. Las alturas mórficas o reducidas con corteza y sin corteza resultantes de dividir los respectivos volúmenes por su sección normal. El crecimiento relativo anual en volumen sin corteza en los 5 o 10 últimos años, bien por la fórmula de Pregler o de Breiman. Y generalmente la cantidad de leñas se refleja como proporción respecto al volumen del fuste con corteza. Con toda esta información se obtiene el valor promedio por clase diamétrica de los distintos parámetros y magnitudes medidas en los árboles tipos seleccionados. Tenemos así para cada clase diamétrica unos valores promedio que denominamos valores modulares. Que se supone son los que mejor representan las características medias de la clase diamétrica en cuestión. Estos valores modulares son los que nos van a servir como referencia para cuantificar las existencias en los inventarios pie a pie. Por ejemplo, si el valor modular volumen medio unitario con corteza de la clase diamétrica 30-40 es 0,872 metros cúbicos y tenemos 2.721 pies en el cantón de dicha clase diamétrica, el volumen con corteza total en todo el cantón de los árboles de la clase diamétrica 30-40 será el reflejado. Es decir, 2.372,7 metros cúbicos. Podemos ver ejemplos de las mediciones realizadas en un árbol tipo concreto y los resultados obtenidos. Se trata de un árbol que pertenece al monte de los Aidíos, al cuartel A, al cantón 7, al rodal 3 y es el árbol número 14. Pertenece a la especie 71, es un haya. La altura total en decímetros es 180 decímetros, es decir, 18 metros. La altura del fuste en decímetros son 158, es decir, serán 15,8 metros. La edad son 84 años, el diámetro normal son 570 milímetros, es decir, 57 centímetros. El espesor de corteza son 12 milímetros. Y la cantidad de leñas, en este caso reflejadas en kilos, es 1640 kilos. Vemos las mediciones realizadas en cada una de las trozas y los resultados totales obtenidos, en este caso, para este árbol concreto. Tenemos el ejemplo de un árbol tipo, pero para cada clase diamétrica, como hemos señalado, vamos a tener varios árboles tipo. Entonces, el valor promedio de los distintos árboles tipo, elegidos para cada clase diamétrica, de la variable que nos interese, será su valor modular. Y será el que represente a esa clase diamétrica. Con los valores de las variables significativas obtenidas en cada árbol tipo, agrupándolos por clases diamétricas y calculando el valor promedio de las mismas, podemos obtener los valores modulares de cada clase diamétrica que nos interesen. Siempre a partir de 20 centímetros. Vemos aquí un ejemplo de árboles tipo y de valores modulares obtenidos. Vemos que en este inventario pie a pie, de la clase diamétrica 20-30, se han seleccionado 12 árboles tipo. De la clase diamétrica 30-40, 12 también. De la 40-50, se han seleccionado 9 árboles tipo. Y de la 50-60, se han seleccionado 5 árboles tipo. Y de cada una de esas clases diamétricas, tenemos los valores modulares del volumen con corteza, del porcentaje de corteza, del coeficiente mórfico, de la altura reducida, del crecimiento en volumen en porcentaje al año, y la cantidad de leñas que supone expresado en el porcentaje del fuste. De forma ampliada lo podemos observar mejor y reseñamos lo que sería el valor modular volumen con corteza, ya que estamos tratando de la cubicación a través de valores modulares. De los distintos valores que podemos obtener en los inventarios pie a pie, el que nos interesa para la cubicación será el valor volumen con corteza. Estos valores modulares son los que, en la segunda fase del inventario pie a pie, nos permitirán cubicar la masa. Con los datos de la fase primera del inventario pie a pie, donde hemos obtenido los diámetros normales de todos los árboles agrupados en clases diamétricas de 10 centímetros, tengo esta información básica de partida para el cantón de 42 hectáreas que estamos tomando como ejemplo. A efectos de la cubicación partimos de la función de distribución diamétrica, es decir, del número de pies que hay y cómo están agrupados por grosores. Reflejamos para cada una de las clases diamétricas el valor modular volumen con corteza que les corresponde. En este caso se da la circunstancia de que no tenemos valores modulares para árboles de diámetro mayor a 60 centímetros. Sí tenemos para árboles mayores de 50 centímetros, pero tanto los árboles mayores de 50 centímetros como los de 60 son muy poco frecuentes en la masa. Entonces vamos a considerar el mismo valor modular para la cubicación, tanto de los árboles de la clase diamétrica 50-59 como de la 60-69. Multiplicando el valor modular volumen unitario con corteza de cada clase diamétrica por el número de pies por hectárea o del cantón, estimaremos el volumen con corteza total bien referido a la hectárea o bien referido a la totalidad del cantón. En este caso son el volumen por hectárea 257,33 metros cúbicos y en la totalidad del cantón tenemos un volumen de 10.808 metros cúbicos. Para cualquier otra información de la masa que nos interesara utilizaríamos su valor modular correspondiente. Si por ejemplo queremos conocer el volumen de leñas que se obtendría de la masa en cuestión, aplicaríamos ese valor modular que nos da el volumen de leñas en estéreos en función de un porcentaje del volumen del fuste. Los valores de coeficientes mórficos o alturas reducidas obtenidos para las distintas clases diamétricas de 10 centímetros de amplitud, que son asimismo valores modulares, habitualmente en el campo de la gestión forestal, sobre todo antiguamente, se han utilizado como valores de referencia para estimar el volumen de árboles individuales en el área del entorno donde se ha realizado el inventario, aplicados a árboles cuyo diámetro normal se encuentre dentro del intervalo de la clase diamétrica correspondiente. MÚSICA 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 Gracias por ver el video.